La 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 Canto a la vida es amor, el mensaje que encierra toda mi ilusión Porque tú has hecho en mí, de nuevo renacer, alegría y pasión Luego la felicidad, como ritmo al amor que le haremos tú y yo Como canción feliz, cantada por los dos en un ritmo de amor Cántale al mundo, canta corazón, cantale a la vida una linda canción Nunca he logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz Y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad Contorear amor, de felicidad Cantándole al amor, de felicidad Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor Cantándole al amor, de felicidad Amor, 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 que lo más lindo señor es que nos dio el señor Cantándole al amor, de felicidad Amor, amor es un árbol sin nombre y se ilusiona el hombre por una mujer Cantándole al amor, de felicidad Amor, del amor, de romper foco Cantándole al amor, de felicidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inspirados en amor, a la gente saludamos Canto a la felicidad, también al amor Cuando me pongo a cantar, yo de la felicidad Se lo juro caballero, siento la ansiedad de amar Canto a la felicidad, también al amor Que el amor es una cosa muy difícil de encontrar Y a la vez que tú lo tienes, nunca se puede olvidar También al amor, también al amor Ahí va nuestro amor, con cariño Por amor, cantemos, por amor Lo más bello de la vida es cantarle al amor Cantemos, por amor No se compra ni se vende Por amor, cantemos, por amor Yo le entregaré la vida a la prima de su amor Por amor, cantemos, por amor, por amor Cantemos, por amor, por amor Cantemos, por amor Cantemos, por amor Cantemos, por amor